Y amigos, continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar al señor Jara, al nuestro doctor de cabecera. Doctor, ¿cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. Pues, en forma. ¿En forma? Sí, con la guardia alta. Nuevo luz. Bueno, me corta un poco el pelo. Qué elegante. Muchas gracias. Cuéntenos usted lo que le ha pasado estos días, que está tan feliz. Bueno, estoy feliz por muchos motivos. Porque le llega la sonrisa de oreja a oreja. Sí, bueno, en fin. Cuéntenos, cuéntenos. No, no, en directo, don Jesús. No se puede contar. Pero vamos, por ejemplo, pues, vamos a ver. He viajado bastante. He tenido la oportunidad de estar en el santuario de nuestra señora de Lourdes. Ajá. Trabajando con personas maravillosas, que nos enseñan mucho. Personas que dicen que tienen una enfermedad o que estamos enfermos somos nosotros. Especialmente los que votan a Sánchez. Perdón, quiero decir que... Bueno, en fin, experiencias maravillosas en lo humano, en lo profesional también. Estando allí sucedió un milagro, desde mi punto de vista. En fin, ya se acreditará. Una señora que recupera la vista. En fin, que iba con nuestra hospitalidad. Y, bueno, la verdad es que, bueno, muchas cosas muy positivas, ¿no? En fin, y el verano está aquí, y bueno. Y ya viene el nuevo hit, que tiene que prepararlo. Claro, estamos ya sacándole punta a las nuevas melodías del verano, ¿no? El otro día estaba yo en la... En la feria del libro y vino un señor. Y empezó a cantarme el nuevo hit, que era... ¡Fango, fango! Venga, no me veo canto allí. Vamos a continuar, vamos a continuar. Porque, mire lo que dice la siguiente noticia. Dice el gobierno, tendrá que responder en el Congreso por la filtración del informe de la UCO sobre Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Don Fernando, ¿qué opina usted? ¿Cree usted que Sánchez va a responder sobre la filtración del informe de la UCO? No, no, no. Sánchez no va a responder absolutamente de nada. Está totalmente desatado. Es que España está viviendo una situación gravísima. Yo no lo habíamos visto en décadas desde la democracia. Es el momento más crítico. Está viviendo una situación gravísima en la que todos los contrapoderes, bueno, pues se han aniquilado. Porque el primer contrapoder de todos, que es la jefatura del Estado, don Jesús Ángel, está de facto aniquilada. Es decir, derogada. De facto. Queremos decir que aún está inaugurando cosas y está ahí a la orden de lo que Sánchez le diga a través del que fuera es alto cargo de Pedro Sánchez Camilo Villarino, que ahora es jefe de la Casa Real. Pero no puede hacer nada. Está inhabilitado y, por lo tanto, ahora mismo Sánchez tiene todas las puertas abiertas para no responder y para hacer lo que le dé la gana. Fíjese, don Jesús Ángel, un sujeto que tiene a su mujer investigada por un juez, a su hermano investigado por un juez, a un montón de altos cargos y ministros de su partido salpicados, rodeados por un escandalazo tremendo de corrupción por las compras durante la pandemia. Y este sujeto sale públicamente en la televisión española, no se puede decir que sean periodistas, son esbirros, son del gabinete soviético de comunicación, de propaganda. Pues sale con su gabinete de propaganda a amenazar con que va a asaltar al Poder Judicial pasando por encima de la Constitución. Y sigue en su cargo, y sigue, que de hecho cualquier presidente del gobierno, imagínese, bueno, en Portugal el jefe del Estado sí que actuó con el presidente de Portugal. No pasa nada, es que está así previsto. Para eso son los contrapoderes y son las instituciones. Y en España, pues el hecho de que el presidente del gobierno esté, bueno, pues con su mujer investigada, con su hermano investigado, con toda la… Bueno, es que no puede estar, es que tendría que estar, o sea, es que no puede estar en Moncloa. Y no solamente no se va de Moncloa, cuando es que no es admisible que esté, sino que va amenazando con que va a asaltar el Poder Judicial, a tomarlo, a la brava, a tomarlo por la fuerza, y nadie lo para. Y que no puede parar, hombre, la principal institución, el principal contrapoder a esta barbaridad, a este disparate, el haber avalado la amnistía, que es un hecho gravísimo, aún no nos damos verdaderamente cuenta de la verdadera gravedad de ese hecho, don Jesús Ángel. No nos damos todavía cuenta del alcance, de la dimensión, de la verdadera gravedad de ese hecho. Es decir, que la corona haya avalado su propia deslegitimación, porque lo que está haciendo, lo que acaba de hacer Felipe VI, que es de una gravedad incomparable, pues lo que acaba de hacer es derogar, o sea, firmar, avalar su propia deslegitimación. Y eso es una derogación de facto de la monarquía. Es decir, en este momento en España la monarquía está derogada de facto. Y tenemos ya a una república bananera instaurada con un orate descontrolado, capaz de ir a por todas y cualquier cosa. Primero, porque tiene muchos problemas con los jueces, obviamente, incluidos con su familia. Por lo tanto, si me pregunta, ¿va a dar dónde responder? Va a hacer lo que le dé la gana. No va a responder y responderá lo que le da la gana. Ojo, y si no llama cabrón al jefe de la oposición, como ayer María Jesús Montero, o cualquier otro insulto tal, bueno, pues casi será suerte. Porque ya no solamente es una república bananera lo que estamos, don Jesús Ángel, sino que es una república bananera de tajo bajo. Bueno, perdón, de tajo subterráneo. Jamás habíamos visto algo así. Jamás. Pues señor Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar, porque atención a esta noticia. Dice, la rama de Naciones Unidas en alianza con Begoña Gómez mantuvo reuniones en el 2022 con Nadia Carliño, Belarra y Elíces. Dice, su nombre es Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Se trata de una rama de la ONU centrada en la Agenda 2030 y los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. La adaptación a estas exigencias abre las puertas a innumerables programas de subvenciones, contratos públicos, ayudas financieras, etc. Todo un maná de dinero y negocios. Justo era la entidad, la de la aliada Begoña Gómez, que a través de su cátedra de la Complutense, pues se situó aquí. Pues bien, ese mismo pacto mundial mantuvo relaciones en España en el 2022 con la entonces vicepresidenta económica de Pedro Sánchez. Nadia Calviño, con la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Belarra y con altos cargos del ICE. La CEO del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a nivel internacional y su secretaria general de la ONU, realizó en 2022 el primer viaje oficial a España. La agenda de esos días estuvo repartida entre encuentros con empresas, reuniones de alto nivel institucional y la participación en la Asamblea General. Entre los encuentros oficiales, la propia entidad registró lo siguiente, encuentros institucionales de alto nivel. Se destacan tres reuniones institucionales orientadas a activar palancas de acción en colaboración entre el sector público y privado. Con Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, con Belarra, ministra de Derechos Sociales y con la presidente del ICO y la CEO del ICE, José Carlos García de Quevedo y María Peña, respectivamente, para lanzar un proyecto internacional con cadenas de suministros. Y ese mismo Pacto Mundial de las Naciones Unidas es aliado oficial de Begoña Gómez desde su cátedra. Pues es que ya tenemos más. Señor Jara, es increíble cómo utiliza la cátedra. Era la palanca para la Organización Mundial del Turismo, cederle el Palacio de Congresos y Exposiciones y hacer una reforma de 25 millones de euros. Esa cesión luego supone estar en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde había muchos negocios, muchas subvenciones, etcétera, etcétera. Todo quedaba en casa, todo quedaba en casa y, claro, la clave para todo esto, la justificación, era la cátedra de la competencia. Creo que hoy lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, sinceramente. Creo que esta familia de tiranos y mangantes ha utilizado el buen nombre de la Universidad Complutense para tener una tarjeta de visita presentable. No pueden ir con la de Saunas Adán, tienen que ir con la de la Universidad Complutense porque creo que les abre más puertas, sobre todo a nivel internacional. Entonces yo creo que han abusado del buen nombre, del prestigio de la Universidad Complutense, de tantísimos años de trayectoria académica, para abrirse puertas, hacer negocios. Porque estos tiranos, porque no tienen otro nombre, son unos tiranos, buscan exclusivamente dos cosas. Buscan pasta y buscan impunidad. Ni más ni menos. O sea, quieren dinero, su dinero, nuestro dinero, el dinero de los españoles y después impunidad. Es decir, cuando les pillan, no pagar. Por eso ahora pretenden, lo comentaba usted hace unos minutos, nombrar al presidente del Consejo General del Poder Judicial o del Supremo. Claro, pues todo lo que sea nombrar a Miguetes, Álvaro García Ortices, que sean lacayos con ínfulas. Gente de nulo valor moral, que sean capaces de lo que sea por el carguillo. Pues claro, esto es lo que van buscando en todos los ámbitos. Cuando se leen titulares que no faltan a la verdad, pero realmente no están buscando aniquilar a la justicia y a la prensa. No, están buscando quedarse con todo lo nuestro. Y justo hay frenos en las comunidades autónomas que hacen un contrapoder, aunque sean muy caras, en términos económicos y a veces en términos de oportunidades, de la lealtad, de la lenda caricha, por poner un solo ejemplo, o del Palacio de San Jaime en Barcelona, desde la lealtad. Pero también suponen, incluso en estos días desde Toledo, un frente desde la propia izquierda, a esta izquierda desleal, traidora, mangante de traidores que quieren quedarse con lo nuestro, con nuestra libertad, con nuestro modelo de vida, con nuestra forma de pensar, de vivir, ese modo que nos ha traído hasta aquí. Quieren pasta y quieren impunidad. Y el precio les da lo mismo. Y han utilizado, en este caso les ha tocado a la Universidad Complutense, su buen nombre, su prestigio, el prestigio de tantos años, de buenos profesores, de alumnos brillantes, de gente que se ha dejado allí la vida para hacer de esa institución lo que hoy es, que es motivo de gran orgullo para cualquier español y cualquier madrileño de bien, para abrirse puertas en los negociantes oscuros. Porque, insisto, con la empresa familiar, que no es Climatizaciones Ernesto, sino Saunas Adán, pues creo que no se le hubiesen abierto ni la mitad de la mitad de las oportunidades. Es que es buenísimo, claro, Saunas Adán, no te reciben en la ONU, no te meten dentro del pacto de la ONU. No entiendo por qué, porque esos son prejuicios de estos... De la fachosfera. De la fachosfera. De la fachosfera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fango, fango, fango. O dominicana. O dominicana. Es que es increíble. O sea, desde el minuto uno, están en esa acción de hacer y deshacer de la forma que han hecho. Y estamos hablando de que la cátedra tiene una importancia sublime. En el sentido que desde allí va haciendo recomendaciones para los contratos, la van situando en la ONU, la van colocando en situaciones de privilegio, y esa es, digamos, la base legal que ellos utilizan para reunirse con ministros, con gente importante, con grandes empresarios, etc. Jesús Ángel, el hacer lobby en España no está regulado ni no es como Estados Unidos. Cuando esta gente empieza, piensa, esta gente me refiero a la familia socialista, todos me entendéis, piensa cómo puedo hacer dinero, vamos a ver, no me puedo abrir un despacho, no lo soy, no puedo abrirme una consultoría, ni una consulta, pues no lo soy, ¿qué hago? Bueno, pues voy a usar, claro, mi marido es el presidente, pues todos los medios, ¿qué medios públicos tengo para darme a conocer que no sean Saúl o Saddam? Bueno, pues bien, voy a prostituir una institución más, porque es que donde tocan, prostituyen las instituciones. Sí, acordándome de ese maleador, de maleadores, la exfiscal, exministra, ex no sé qué, información vaginal, información vaginal, claro. Es decir, que ni siquiera han utilizado algo que es muy de ellos, ¿no? Información vaginal, los pillarejos, no, 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 no. Eso denota su enorme debilidad intelectual, sus complejos sociales. Como no soy nada, me tengo que dar una cátedra, me valgo de una cátedra. Claro, cuando yo estaba diciendo antes, además, que les vamos a derrotar, porque intelectualmente somos superiores a ellos, es porque ellos, además, se infravaloran en todo lo que hacen. Entonces, ¿cómo me tengo que arrogar de una cátedra para pensar en algo? Oiga, es que hay gente que no tiene una cátedra, que no pasa por la universidad, y que son extremadamente inteligentes, extremadamente trabajadores, extremadamente buenas personas, y valiosos para la sociedad. Y no como usted, Begoña, o Begoño, o lo que sea, porque ya me cabreo. Entonces, has dicho una cosa que es muy triste. En el propio comentario tuyo es, el contrapeso lo ejercen las comunidades. En democracia, el contrapeso hacia la corrupción lo tienen que ejercer los jueces, no los otros políticos. Los otros políticos tendrán que denunciarlo. Pero claro, es que esta gente se ha cargado en el sistema judicial, y está yendo a por ellos de cabeza. Y ahora mismo ya hemos perdido el Constitucional, hemos perdido... El Tribunal de Cuentas, Pablo Casado, el PP, Pablo Casado, Margarita Mariscal de Gante. Cuidado, que le van a hacer pagar a los sinvergüenzas que nos han robado en Cataluña 7 millones de euros. No, detónala, y ponga no sé quién, que no la conoce nadie, y que encima no se le ocurra dar una batalla legal. Pues hemos tenido un ministro que ha firmado un informe donde decía que habían desaparecido 19.000 millones de euros cuando estaba en la IREF. Es que, y eso ha sido un ministro socialista. Coño, ¿cómo te pueden desaparecer 19.000 millones? Vamos a continuar, vamos a continuar, porque atención, un documento prueba que Barrabés y la Universidad Rey Juan Carlos amañaron un contrato antes de licitarlo. The OGT publica en exclusiva el documento que demuestra que la Universidad Rey Juan Carlos pactó con Barrabés, la empresa de don Juan Carlos Barrabés, la realización de un curso para 3.000 alumnos el 24 de octubre de 2023. Esto es, dos meses antes de que la Asociación de Deportes Español sacase a concurso público la licitación de contrato de 4 millones de euros. El documento de 25 páginas fue presentado al Consejo de Gobierno de la Universidad en octubre de 2023. Formaba parte de la propuesta y aprobación del curso de experto universitario en competencias de digitalización, innovación y tecnología en el ecosistema del deporte. En el mismo se detalla en qué consistiría la formación, qué profesores la impartirían y quién será el responsable de su ejecución. Bueno amigos, blanco y en botella. Y en este caso, según Ojetit, hablan de la Universidad Rey Juan Carlos. O sea, todo el mejunje se empieza a mover en las universidades, con prutencia a la sala de la Rey Juan Carlos, etc. Bueno, ¿os acordáis de lo que se lió con la expresidenta de la Comunidad de Madrid? Porque le habían regalado y había, cuando la mujer que le pillan, que se va porque le pillan cogiendo unas cremas que a saber quién había sido, todo lo que se habló de la Rey Juan Carlos. Y cómo se encargaron al Partido Popular. Y cómo iban a por ellos, que tuvieron que demitir aquí. Todo el mundo, que me parece bien, porque el golfo es golfo, me da igual que sea de izquierda o de derechas. En casa me dicen, si vas con Fran, el éxito está asegurado. Con permiso de todo eso. Bueno, vamos a ver. La que le liaron a la pobre de Cristina Cifuentes. Por dos botes de crema. La que le tendrían que liara a Begoña Gómez. Es que no habría planeta para correr. Por una regla de tres simple, vamos. Si por dos botes de crema del Caprabo... La que te han liado. Si te pillan haciendo los cuatro millones de pavos de la Rey Juan Carlos para la asociación. O sea, te falta océano para nadar. Bueno, pues perdón, Don Jesús. Pero usted se ríe. Yo me río por no llorar. Porque es que parte de esos cuatro millones, Don Jesús, son suyos. Son míos. Son de Don Fran. Son de todos ustedes. Es que es así. Ese dinero no crece en los manzanos. Eso es de su lomo, de su esfuerzo, de sus noches de insomnio, de ese hachazo fiscal que recibimos por todos los lados. Y que está mal que hable de mi libro. Que seguimos con Plataforma Mateo. Que la vamos a liar. O sea, que la vamos a liar. Que va a haber gente que se va a ver entre rejas. Y no me refiero al código de barras. De los documentos de la agencia tributaria. En fin, entonces, claro, es que, en fin, vamos a, sigamos pues, Don Jesús. Pero, pero, es que el señor Jara se nos está riendo. Pero cuando le lea la siguiente noticia ya va a ser la risa total. Porque es que hay que reírse ya por no llorar. Dice, los profesores del máster de Begoña Gómez desmontan la artimaña del rector para nombrar la directora. Dice, el rector de la Universidad Complutense de Madrid nombró a un codirector de paja para la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva. Porque el convenio firmado entre el centro educativo y los principales patrocinadores impedía la designación de Begoña Gómez en el cargo. Real el Seguro y Fundación La Caixa, principales financiadores del máster de la mujer del presidente, con una aportación de 60.000 euros cada una, cerraron un acuerdo de colaboración en octubre del 2020 con la Complutense. Y en el escrito, además de sentar el objetivo de la participación de ambas entidades, se dejaba claro que el director o directora de la cátedra debía ser un empleado de la Universidad Complutense. El rector solicitó, por entonces vicerector de la Complutense, ofrecer una cátedra a Begoña Gómez, según adelantó el mundo, y para cumplir con el compromiso establecido por Real y la Caixa, el rector le dio el cargo al codirector, a José Manuel Ruano, profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas del Centro Universitario. Superado así el escollo, el rector pudo escoger a la mujer de Pedro Sánchez como directora de formación, a pesar de que el nombramiento de Rubano podría hacer intuir que coordinaba y organizaba la enseñanza los profesores del máster contactados por el periódico, aseguran que no la hemos visto nunca y no sabemos quién es. Pues, señor Jara, se lo dejo a usted. Bueno, o sea, cualquier parecido entre lo que dice la tarjeta de visita, pues claro, efectivamente, la cátedra es de Begoña Gómez, Begoña Gómez, pero, y la maneja ella y la ha utilizado con bastante generosidad, ¿no? Bueno, pero, lógicamente, nadie sabe toda esa letra pequeña, porque eso no importa, lo importante es el performance, o sea, la puesta en escena para engañar a los incautos que quieren y dicen, porque esta es otra, ¿eh? Ahí tampoco hay muchos inocentes. Cuando Reales Seguros pone 60.000. Ahí quiero ir. Es porque algo quiere. Ahí quiero ir. Vamos a ir a las empresas. La Caixa, algo quiere a la Caixa. O sea. Google, algo quiere Google. Intra, ya sabemos lo que quiere Intra. Movistar. Movistar, ya sabemos. Claro. Oigan, miren, todos ustedes estamos diciéndoles quién ha financiado la corrupción del matrimonio de la Moncloa. Estamos dando nombres y apellidos de esas empresas. ¿Está en su mano ser clientes de esas empresas o no? Y está en manos de los consejos o de los accionistas o de quien sean, en muchos casos, despedir a los que han tomado esa decisión. Claro. Hemos dado un listado de quién ha financiado a Begoña Gómez. Pues esto es muy fácil. No le compren ustedes un producto a estas empresas. Y punto. Así les daremos. Pero lo más... Vamos, yo de verdad, de verdad, es que esto parece una película de los Monty Python. Yo os retaría a que el presentador nos vuelva a leer la asignatura esa con un nombre estúpido a la par que ribombante, porque yo... Fato, Fato. Claro, dices... Pero parece para lo siguiente que voy a leerle. Escuchen todos ustedes, amigos. Es que se acogonan. Porque dicen que surgen las dudas sobre los estudios de Begoña Gómez, de su supuesto título privado de marketing y ADE, a la incógnita de su selectividad. Atención. Joder. Es que... Bueno, creo que sabe escribir, hombre, no es un exágero. Si ya no ha hecho... Vamos a ver. Bueno, supuestamente, no sé si ese titulito de CCC, de marketing que tenía, era necesario hacer la selectividad. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sabrá utilizar Google Maps o no? Vamos a ver, no seáis mal. Hombre, para gestionar... El esto sí que lo sabe. Para la dominicana sabe llegar. Para la dominicana sabe llegar. La mano derecha sí sabe manejarlo. Pero, hombre, no seáis malos, joder. Para gestionar los puticlubs del padre, lo ha hecho bien. No se ha arruinado. Es verdad. Es una buena contable. El arqueo lo hacía bien. El arqueo de caja lo hacía bien. Por eso es importante, quiero decir. El curso de CCC le enseñaron bien. Pues funciona. Entonces, esta señorita tiene una formación. Bueno, pero vosotros pensad que los políticos actuales que están ahí tienen una gran formación. Acaba de salir una erodiputada que pasó de estar de cajera, con todos mis respetos a las cajeras, por supuesto, a ser erodiputada, previo, ser mujer del vicepresidente del gobierno y ministra. Coño, no os parece ser inteligente y listo llegar a hacer eso. Yo no podría. Es increíble. La mujer del presidente del gobierno pasa de gestionar burdeles, coño, a mover millones con el dinero de todos. Pues yo no sé si tiene estudios o no, pero joder. Le cunde, le cunde. Que le ha cundido el tiempo a la muchacha. Se te ha olvidado que la erodiputada, en sus más comienzos, en sus más tiernos comienzos, tenía un blog para enseñar a los hombres la sexualidad aplicada. Bueno, claro. Por supuesto, ahora que estamos delante... ¿Quién? ¿Ahora que estamos? Irene Montero. Irene Montero. Ahora que estamos delante de un médico total, ¿qué es estudiar medicina, coño? Si es que tenías que haber estado en una caja de cajas un ratillo y luego haber... No utilicemos tantas palabras oeces. Sí, hombre, sí. ¿Sabes lo que es oez? Lo que es oez es lo que nos roban. Lo que es oez, Jesús Ángel, es todo lo que nos roban. Pero podemos decir lo mismo sin palabras oeces. Mira, cuando yo trato a especímenes como estos, con el desprecio que les trato y el lenguaje con el que lo uso, es para que si, por un casual, que sé que algunos nos ven y sé que luego se pasan los determinados vídeos nuestros y se vienen arriba con lo de... Pues es para que me entendáis. Hablo vuestro idioma. No, no, presidente. Y me da igual lo que diga la gente. Que la gente no es tonta. Que la gente es muy inteligente. Sabemos lo que eso es. ¿Sabes lo que eso es? El robo que nos hacen todos los días. La gente que ve el boca rojo generalmente es gente muy inteligente. Eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Muy bien preparada y con fundamento. Y a ellos les pido disculpas por mis palabras. Vamos a seguir porque, atención, es que es una de gamba, otra de gambas, etc. Dice, Industria ha dado 4 millones en mayo a la otra empresa avalada por Begoña Gómez. Señor Jaras, ¿esto qué es? Esto es lo de las cartas, se les da muy bien. Esto es que si Pedro Sánchez no te ha regalado 4 millones, es que no eres nadie en España. Pero entonces no somos nadie. Esta es la fiesta de Alvise Pérez. Vamos. O de Giro 180 o la de Juan Jara con plataforma Mateo. Esta es la fiesta. ¿Quién paga esta fiesta? De 4 en 4 millones. O sea, pero es que estamos hablando de Fran. ¿Cuántos son 4 millones? 650 millones de pesetas. Es que hablamos de millones de euros, pues como cuando pagas un café en Estarba, ¿no? Te parece caro, sí, pero está muy rico. 4 millones, 4 millones, 10 millones, 800 millones, 300 millones. Pero así no hay manera de que la ley de dependencia funcione. Así no hay manera de financiar una educación de calidad que permita a nuestros chavales ser competitivos en mitad de este mundo. O ser bilingües en inglés de verdad y en español. Pero claro, por eso está la carretera Andalucía llena de baches. Que un día de estos te metes y no sales. Te ha tragado la tierra. Porque te machacan las gomas las amortiguadoras. Claro, ¿por qué no hay tren a Extremadura? Es una vergüenza. ¿Por qué no se investiga el ELA? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no se investiga el ELA? ¿Por qué no hay tren de cercanía? ¿No hay un metro más de tren de cercanía? Hace 30 años en Madrid. Os doy un dato sobre la investigación del ELA. Esto es un dato que está ahí, lo pueden comprobar ustedes. El gobierno español ha dado 70 millones para estudiar el ELA. Para fundaciones. ¿Sabéis cuánto ha dado Almancio Ortega? 60. Claro. 60. El gobierno español, 70. Y luego van a venir algunos rojos de estos a decir que es que Amancio Ortega. Hombre, ¿cómo es posible? Ojalá tuviéramos 200 Amancios Ortega. Claro. ¿Vale? Pero te diría más, seguramente Amancio Ortega los ha puesto antes que los otros. Hombre, pero es que Amancio Ortega, ese dinero sale de su trabajo. Y de su esfuerzo. Y de sus invivires. Y de su trabajo de todos los años y de todas sus empresas. En los 70 millones de estos salen de tu trabajo y del mío. Ni siquiera del suyo. Y esos van a ir a fundaciones de sus colegas, de sus amiguetes, que tienen a un investigador y a siete directivos. Eso es lo que hacen con nuestro dinero. Siete catedráticos. Bueno, siete. Siete Begoños. Siete Begoños. De los que dicen, de los que estamos hablando. Entonces, claro, yo por favor, hay que tener un respeto solo al trabajo de la gente y al trabajo de los personas. Me refiero a Begoños en cuanto a lo parásito y a lo poco cualificado. No me refiero a la, en fin, a las connotaciones de otro. Pero mira, Juan, te voy a decir una cosa. Porque hay mucha gente, ahora que está tan de moda el partido de Albicés Pérez, se acabó la fiesta y que esta gente no se le quita de la boca. Yo, que sabéis que tengo un partido político y mucha gente hoy, pero Frank, no, no. Yo prefiero 20 Albicés Pérez antes que el gobierno que tenemos. Pero es que es un tema racional. Es que es un tema racional. Justifique usted eso. Pues muy sencillo. O sea, este señor, nos guste o no nos guste, ha venido a irrumpir porque está hasta las narices de lo que hay. Y yo, en teoría, vamos a ver, yo tengo mi partido político que lucharemos no solo contra Albicés Pérez o contra que se acabó la fiesta, sino contra todos los demás. Insisto, el señor Albicés Pérez no le ha hecho nada a nadie. Hay que tener un respeto, nos guste o le guste a esta gente o no, a las 800.000 personas que creo, corregidme si me equivoco, que le han votado. O qué pasa, que es que esos 800.000 votos no valen y los corruptos votos del Partido Socialista si valen, me da más vergüenza aquel que vota al Partido Socialista y este gobierno que lo mantiene, aquel que vota a los etarras, que el que vota a Albicés Pérez. Así lo digo. ¿Tiene usted alguna duda de eso? Yo no tenía ninguna duda. Perdona, perdona, estoy viendo en los medios de comunicación, generalistas, tantas cosas contra Albicés Pérez, Vito Quiles. Quiero decir, no tengo nada con ellos, al contrario, yo sabéis que tengo un partido político que además mucha gente dice, es que hombre, complites con Albicés Pérez, que es que me da igual. Prefiero gente honrada y honesta. ¿Qué le están haciendo a estos dos chavales? ¿Y qué falta de educación y de respeto tienen por alguien, por 800.000 personas que les han votado? Ojalá me hubieran votado a mí. Ojalá cuando me presente a las próximas elecciones, no yo, porque yo no me voy a presentar a nada, pero sin mi partido, les voten a mi partido. ¿Y insultar a esta gente? Oiga, insulten ustedes, lo que tienen que hacer es insultar a aquel que vota a corrupción. Que ese es el Partido Socialista. Pero lo bueno es que están insultándoles, faltándoles respeto, cuando el presidente de gobierno tiene a la mujer imputada, al hermano imputado y al fiscal general del Estado, que luego lo veremos, a punto de ser imputado. Y el país ahora mismo tenemos la mayor población joven en paro de Europa. El récord histórico de pobreza infantil. La pobreza en España ha crecido la número uno de toda Europa. Y la culpa, y el malo es este señor, es que no lo tiene. El 40% de las familias españolas está en riesgo de pobreza. El 40%. El 20% en pobreza extrema ya. Pero eso significa que es que no tienen para comer en una semana carne y pescado. Esto es tremendo. Ese es el país que tenemos. De verdad. Y esto hay que decirlo. Pero para un tirano, todo aquel que desafíe su poder, hay que aniquilarlo. O sea, es cuestión de tiempo. Se dice de los nazis que, claro, que como empezaron matando judíos, pues como yo no era judío, pues no hago nada. Que los aniquilen. Después empezaron a meterse con los católicos. Como yo no soy católico, pues que los aniquilen. Después empezaron por los protestantes. Como yo soy protestante. Entonces, claro, cuando te lavan las manos ante la injusticia. Cuando estás viendo cómo se falta gravemente a la verdad con Vito Quiles. O sea, oye, que es que no dan conmigo. Entonces la policía me busca, porque hay una orden del juez. Lo cual no significa nada más que alguien te ha dicho que tú hay una denuncia. Ya se verá qué sucede con eso, si prospera o se archiva o lo que sea. Pero en todo caso... Que nadie sabe dónde está Vito Quiles toda la mañana. Porque está en el Congreso. Están preguntando. Preguntando. A Pachi nadie. ¡Eh! ¡Tuyo! ¡Eh! Estoy aquí. Chaval. Nadie sabe si está acreditado en el Congreso. Claro. Está desaparecido. Muy bueno. Eso es muy bueno. Joder, vaya a susto al Congreso. Para estar se ha perdido, está. El sitio está en el corazón de la democracia española, ¿no? En fin, es un poco surrealista. ¿Vale a saber dónde está? Y está todos los días en los medios, grabándose, en Ferraz. Es el mundo al revés, ¿no? Es el mundo al revés. El que no se sabe dónde está es el hermano de Pedro Sánchez, por cierto. Ese no se sabe dónde está. Ese sí que es grave. Y quede claro lo que también quiero, que era lo que voy a decir. ¿Ha fichado otro día, ha fichado? Creo. ¿Ha fichado un día? Ha fichado. Ha fichado. ¿Ha fichado tres años ahí de un día? A saber dónde lo vamos a encontrar. A lo mejor en República Dominicana. Pero quede claro eso también. Yo creo que Albice Pérez, más allá de lo que cuenta y lo que dice, que está muy bien y esto, no tiene programa político. Y yo pienso que las ideas se debaten con programa político detrás. A mí no me ha demostrado que tenga programa político. Y yo por eso sí que puedo luchar intelectualmente contra él. Pero desde luego, esta forma de insultar, de agredir y a los votantes, ¿qué poco respeto hay desde la izquierda española hacia los votantes en democracia? Pues yo quiero, teniendo aquí al señor Jara, quiero que me comente la siguiente noticia. Dice, la cúpula elegida por Montero tras la purga del caso Coldo inspeccionará al hermano de Pedro Sánchez. Señor Jara, usted que ha hecho ese grupo precisamente por los abusos de Hacienda, ¿qué opina que cojan y seleccionen a los inspectores de Hacienda directamente, a dos, los pongan a dos, para hacerle una investigación live o consensuada con el gobierno al hermano de Pedro Sánchez? Bueno, han hecho lo mismo con la pareja de Ayuso. La han seleccionado, en unos casos para acorralar y en otros casos para exculpar. Para decirle, oye, aquí no ha pasado nada y tal. Forma parte de la corrupción que vamos a denunciar, vamos a perseguir de la administración del Estado. Es la checa fiscal, la policía fiscal que dice, o tragas o te extorsiono, o tragas o te arruino, o tragas o tal. Es lo que van a intentar hacer con medios de comunicación que denunciamos la verdad. Es decir, usted, fiscalmente, te acoso, te persigo, en fin, como si te para la Guardia Civil y te quiere multar, te acaba multando, porque si no te falta el extintor, no lleva el segundo par de gafas y si no tienes el piloto de no sé qué fundido. Porque vivimos en un país donde no hay libertad. Donde no hay libertad ni la puede haber en tanto que los ciudadanos no nos levantemos de nuestra silla y seamos capaces de decir la vida que queremos tener y no dejarla en manos del político de turno. Vamos a continuar porque dice la siguiente noticia, el hermano de Sánchez, en pleno asentismo laboral, se presenta en el Teatro Real a una reunión como asesor. Pero sigamos con el hermano de Sánchez. Dice, Sánchez defiende la honorabilidad de su hermano y dice que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Es increíble. Pero vamos a esta noticia que es más importante. El tiempo y el equipo de la Agencia Tributaria. Exactamente. Yo estoy de acuerdo, le van a poner probablemente entre rejas. Entre rejas. Pero vamos a esta noticia que ya es muy importante. Dice, la Fiscal Superior de Madrid dice al juez que fue el fiscal general quien le ordenó publicar la nota sobre el novio de Ayuso. Atención. Y el fiscal general lo ha reconocido. Es acojonante. Lo ha reconocido. O sea, que ha cometido un delito de decir, da datos, además que lo dice el artículo 96 de la ley general de la Agencia Tributaria, que no se puede dar información de este tipo y que hay que guardarla. O sea, ahora mismo Sánchez, la fiscal de Madrid, confiesa que ha sido obligada por el fiscal general de Estado y este señor está acorralado y va a caer. O sea, ¿cómo podrá aguantar Sánchez con un fiscal imputado o posiblemente imputado la mujer y el hermano? Bueno, yo de verdad creo que todas las instituciones en este país ahora mismo actualmente están en tela de juicio. Creo que lo que tenemos que hacer desde la sociedad civil es rebelarnos contra todo esto. El tema de la Agencia Tributaria, como había dicho Juan, es una auténtica vergüenza. Yo no conozco ningún país, y mi oficio es la economía, donde pase lo que pase en España, que se usa a la Agencia Tributaria para extorsionar a los ciudadanos. Donde un funcionario puede cobrar un porcentaje de lo que trinque o no trinque, que es que es lo peor. Y claro, la indefensión que tenemos se demuestra al final en estas cosas. O sea, que cometen delitos y se saltan la ley una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y volvemos a lo de siempre. Se salta la ley, queremos controlar a los jueces para que, como nos saltamos la ley, porque esto es una dictadura, así nosotros no vamos a salir sancionados. Es una vergüenza. Pues vamos a seguir, amigos, porque dice esta noticia. España, el tercer país de la Unión Europea con más personas en riesgo de pobreza. Muy rápido, igual quedan dos. Pero no serán los Gómez, ¿no? Estos no están en riesgo de pobreza. Os voy a decir una cosa. Yo, personalmente, que intento luchar y apoyar en otros foros a la gente, ayudarle a la gente que no tiene que comer, sobre todo a los padres de familia, porque me da mucha pena pensar que tú eres un padre de familia y no puedes llevar comida a tus hijos, y veo en la iglesia alguna serie de cosas que os podrían romper el corazón. Es una vergüenza que tengamos un solo político en este país que consienta que haya un español que pase hambre y que consienta que haya niños que no tengan que cenar esta noche. O sea, de verdad, es que, Jesús Ángel, esto de todo, de todo, de toda la corrupción, de todo lo que hablamos, al final del cuento, esto es lo más grave. Hoy, esta noche, en tu país, va a haber personas, y sobre todo niños que no pueden hacer nada, que no van a cenar. Esto es gravísimo. Decenas de miles de niños, decenas de miles de niños. No me pongo a llorar, porque me afecta. O sea, de verdad, es que yo veo esto una... Afecta a ese padre, a esa madre, que no puede, aunque esté trabajando, es gente pobreza activa. Gente con un empleo que merceda la inflación, al coste de la vida. Hay muchos colegios, pero una cosa que... Perdón, un segundito. Dice, la era Sánchez arruina España, atención, 400.000 más en riesgo de pobreza. O sea, ha aumentado 400.000, pobres, este señor. Vosotros sabéis que hay colegios públicos que me gustaría que un día... Un día os voy a traer nombres y apellidos y gente, y algún vídeo, con el permiso tuyo, para ponerlo aquí. Hay colegios públicos que decidieron y han decidido dar meriendas, las asociaciones de padres y madres, dar meriendas porque saben que hay niños que no van a cenar ese día. Esto está pasando en nuestro país, joder. Es que eso es una vergüenza. Es que eso sí que es una vergüenza. Mientras damos los 4 millones de 4 en 4, de 4 en 4 millones. ¿Vale? O sea, claro, después no llega a donde tiene que llegar. A nuestros mayores, a nuestros enfermos, a nuestros niños en la escuela. Ahí no llega. A nuestras carreteras, a nuestros bosques, a nuestras costas. Ahí no llega. Ahí no llega. Porque no lo hemos gastado en corrupción. Eso es. En amiguismo. En ONGs, fantasmas. Y esos informes... En sindicatos, que no son sindicatos, sino... Esos... Come gambas. Come gambas. Esos informes son de gente de izquierdas y de derechas. No tienen color. La gente que pasa hambre en nuestro país no tiene color. ¿Eh? Son niños que pasan hambre. O gente mayor que también pasa hambre porque tiene una pensión tan baja que llegan a final de mes, pero justos, justos, justos. Y no pueden poner la calefacción. Y no pueden hacer nada. Claro. Porque la calefacción cuesta muchísimo. Claro. Merced a una política energética inexistente. Exacto. Vamos a... Vamos. Exacto. Pero nosotros somos la fachosfera. Eso es. Y somos lo de los fondos. Lo progresista es pintar los bancos de colorines. Eso es. No darle de comer a los niños. Eso es de la fachosfera. Eso es de la fachosfera. Eso es. Y que vayamos con falditas y digamos este, esta, esto, no sé qué. Y poner los semáforos de colorines. Exacto. Eh, que chitales. Nosotros somos los fachas que denunciamos que hay gente en nuestro país pasando hambre. Y somos la máquina del fango. Cuando los que han generado no fango sino pobres son ellos. Esto de verdad es que... Pues amigos, vamos a continuar porque atención esta noticia. Dice, el PSOE apoya en Navarra que la corona es corrupta a tres días de la marcha republicana contra el rey. Señor Jara, usted que es un monárquico reconocido, aquí todos somos monárquicos, pero claro, después de firmar la amnistía sin rechistar, de firmar la defunción del sistema del 78, del régimen 78, sin rechistar, sin decir nada. Ahora, claro, de esas lluvias vienen estos lodos, ¿no? A ver, su majestad el rey ha hecho bien firmando o no, digo, no me cabe duda de que sí ha hecho bien. Ya sé que voy contra una opinión extendida de que tenía que haberse sublevado frente a la firma de esa ley. Esa firma yo creo que es irrevocablemente así. Independientemente de que no me cabe duda de la lealtad de su majestad el rey de España hacia el pueblo español, hacia el sistema democrático que nos rige y hacia la constitución del 78. Lo que sucede es que seguramente todo aquello que su majestad el rey hace cada día en defensa de nuestros intereses, por eso se lo quieren encargar. Por eso, precisamente porque es una garantía de unidad, de cohesión y de conservar lo que aún a día de hoy y a pesar de todo seguimos siendo. Precisamente por eso se lo quieren encargar, porque lo es. Realmente no sería yo un buen súbdito de su majestad, un leal español con su majestad, si dijese sinceramente lo que pienso que hace. Saberlo no lo sé, pero sí lo intuyo. Y no me cabe duda de su absoluta lealtad con el compromiso que asumimos los españoles en el año 78, de darnos una democracia parlamentaria presidida por su majestad el rey. Lo que pasa es que efectivamente, en fin, ahí hay una cosa que voy a comentar, no sé si debo, que Dios me perdone si no acierto, pero la diferencia entre don Juan Carlos y don Felipe es que don Juan Carlos, merced a que, en fin, ha hecho mucha granujería en su momento, tenía mucha gente que trabajaba directamente para él, independientemente de que no formase parte de una trama empresarial A, B, C. Era gente que era capaz de mover resortes, de impulsar dinámicas. Don Felipe, en ese sentido, merced a su honradez y me identifico mucho con su rol, porque yo he estado en la Administración Pública y he tenido la oportunidad de hacer muchos favores, y no los he hecho nunca. Y cuando llega el momento de recoger no hay, y te vas a la calle a hacer lo que sabes hacer. Si eres peón de albañil, harás buenos edificios, y si eres médico, salvas alguna vida de vez en cuando. Y yo eso lo he vivido. Como no he hecho favores, pues al final nadie te debe nada. Llega tu momento, viene el político de Turro, te da un empujón y te queda una cara así. Eso yo creo que, de alguna manera, esa soledad que tiene su majestad el rey, yo la quiero suplir con mi cariño, con mi lealtad incondicional, porque no me cabe duda de su bonomía y de su lealtad al pueblo español. Yo, Juan, que sabes que te respeto y te escucho todas tus opiniones, porque no es para menos, tengo muchas dudas de lo que ha pasado en las últimas horas y de mi creencia hacia que la democracia, que esa monarquía dentro de esta democracia pueda funcionar. Y me explico. Uno se hace preguntas, como por ejemplo, ¿qué sucedería si decide este gobierno de turno que no hay dinero para pagar las pensiones y que podemos administrarle la eutanasia o puede cargarse a veintitantos abuelos? Lo hace el rey y le dice al rey, oiga, tome usted y fírmelo. ¿El rey debería de firmar eso? Mi respuesta, ético y moral, es que no. Es que no. Hay unos principios por encima de todos. Y creo que la obligación del rey es defender a sus súbditos, a todos. Cuando el rey ha firmado lo que ha firmado, se ha dejado de lado, ya no las corruptelas, ya que es la obligación, a lo mejor se ha dejado de lado a todos aquellos que se han visto afectados por el proceso. Policías heridos, gente que no, que le han echado de la sociedad catalana. El mismo. Empresas. El mismo. A él mismo. Entonces, ¿para qué nos sirve ahora mismo la figura de este rey? ¿Para qué? Yo, sinceramente... Ese 3 de octubre justifica al rey de España. Solo eso. Mientras Mariano Rajoy Bray traicionaba su mayoría absoluta a toda... No ya al pueblo español. A toda la derecha española. Mariano Rajoy Bray traiciona, calla y frena su magdal. Él sale y sale en contra del criterio. ¿Y por qué no sale ahora? Y ahora... Exacto. Yo, sinceramente, pienso que el rey trabaja bajo una amenaza letal. Y que su bisabuelo, don Alfonso XIII, se vio en una tesitura que seguramente pesa en su edición todos los días de su vida. Y me puedo equivocar porque yo no tengo información. Yo soy un pobre médico de pueblo. Me duele España en el alma y la llevo en la frente y en el corazón. Pero creo que su magdalena está en esta tesitura. Muy rápido. 10 segundos. A cerrarme. Yo creo que un buen rey se debe a sus súbditos y a España antes que a su cargo y a su palacio de la Moncloa. Pues, amigo, nos vamos a publicidad hace unos instantes y volvemos para hablar de dónde han salido los votos de Junts por toda España. ¿Es un error masivo o directamente un pucherazo? ¿Por qué han salido votos en San Fernando, en Madrid y en todos los lados? Pues nuestro perito informático tiene información nueva que nos va a dar. Después de publicidad no se nos vayan porque si no nadie a nadie se lo va a contar. PULSEGURIDAD 365 días al año. PULSEGURIDAD con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Música 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 Música